La intro de este vídeo va a ser un poco rara y de hecho el vídeo en sí es raro Yo creo que esta es la segunda vez en todo el canal que grabo la intro a posteriori de haber grabado el contenido del vídeo Ya sabéis que a mí me gusta cuando hago las intros en no tener del todo claro qué es lo que va a pasar durante el vídeo Para que en la intro se note ese entusiasmo de que me va a pillar un poco de nuevo es lo que va a pasar durante el vídeo Va a ser un poco improvisado, esa alegría con la que la hago, esa energía Sin enrollarme más os voy a contar lo que ha pasado y antes que nada es quiero pedir perdón sinceramente por llevar más de una semana sin subir vídeo Resulta que yo desarrollé un trabajo físico y la semana pasada durante mi jornada laboral sufrí una lesión Entonces ahora mismo llevo el pie vendado, os lo voy a enseñar Ahora mismo me encuentro de baja laboral debido a que no llegué a romperme ningún músculo ni ningún hueso en la lesión que tuve Pero tuve un hematoma y el médico me dijo que tenía que guardar reposo hasta que me diesen el alta Primero me pusieron una venda compresiva en lo que sería desde los dedos del pie hasta más o menos la rodilla Y me mandaron una cita con el hospital porque se me había formado un coágulo de sangre y me lo tenían que extraer Ayer me lo extrajeron y me pusieron la venda que os acabo de enseñar ahora mismo Y he estado que me subía por las paredes queriendo poder ofrecer un vídeo pero tenía que estar de reposo De hecho he estado de baja, ahora mismo no estoy trabajando Y la verdad es que me siento bastante mal por llevar más de una semana sin subir vídeo Cuando empecé con el canal tenía la idea de subir dos o tres vídeos cada semana De hecho si no recuerdo mal durante las dos primeras semanas creo que subí como cuatro o cinco vídeos en solo dos semanas Lo cogí con unas ganas increíbles que sigo teniendo De hacer vídeos y de subirlos, editarlos, grabarlos, quedar con mis colaboradores Porque la mayoría de los vídeos de este canal requieren la presencia de colaboradores Así que también voy un poco a expensas de la disponibilidad que tengan los colaboradores Aparte de que trabajo, estoy terminando una carrera en la universidad Y además soy bajista en un grupo de rock Pues ese ritmo de subir dos o tres vídeos a la semana Tardo muy poco en tener que bajar a un vídeo a la semana Pero me prometí la meta y el propósito que quiero seguir cumpliendo De subir vídeo, aunque sea uno, todas las semanas Y ya pues en dos meses que hace que tengo el canal Ese propósito ya se ha ido al aire Porque la semana pasada no subí vídeo Cosa que me hace sentirme muy mal De haber hecho un vídeo pues habría tenido que contar con alguno de mis colaboradores Para que el protagonista del vídeo fuese él Pero no ha podido ser el caso Ahora ya voy sin enrollarme como una persiana Al motivo del vídeo Resulta que hace unos días hubo una concentración de vespas A la que fui con mis amigos Tened en cuenta que yo hasta entonces iba en muletas De hecho ayer cuando fui al hospital a la que me extrajeron el coágulo de sangre que tenía Fue cuando me dijeron que ya podía andar sin muletas De hecho voy andando normal desde ayer A pesar de que siga llevando el pie vendado Y claro una concentración ya sabéis como es Gente así Entonces claro andar con una muleta dentro de esa maraña de gente Es bastante complicado Había quedado con unos amigos para ir Los cuales vinieron Todo se ha dicho Me lo pasé súper bien con ellos Me lo pasé muy bien la verdad A nivel amigos pues la verdad es que ese día fue un gran día Pero tened en cuenta que la mayor parte del día fue estar sentado en la terraza de un bar Viendo el ambiente y tal Pero sin poder adentrarme en el ambiente Sí que es cierto que intenté hacer alguna que otra toma Que os la voy a enseñar a continuación después de la intro Pero por una parte hay que contar tres factores Una, estaba con mis amigos Y no estaba lo suficientemente pendiente de cómo grabar el vídeo Porque estaba disfrutando de la compañía de mis amigos Dos, iba lesionado Y tampoco es que pudiera Muchas veces por ejemplo me agacho en el suelo Pillo alguna posición para grabar Para hacer una toma O incluso me subo a algún sitio Pero ese día no podía ser Porque iba con una muleta No podía casi ni andar Y además Obviamente en las concentraciones Como ya os he comentado El número de gente que se junta ahí Pues hace que sea súper dificulto Andar entre las motos Para poder grabarlas bien, etc Y tres Sí que pude adentrarme un poco En lo que es la concentración A echarle un ojo y tal Pero a mí lo que me habría gustado Cuando voy a una concentración Es formar parte de la concentración Es decir, estar Estar de arriba abajo todo el rato Ir mirando cada moto al detalle Grabarlas ahí Hacer unas tomadas bastante buenas Y sí que os quiero confesar Que aunque la concentración fuese hace unos días Me he pensado mucho Y le he dado muchas vueltas A si subir ese vídeo o no Porque siento que En las tomas que hicimos Siento que no era yo Siento que estaba haciendo el vídeo Como realmente no es así Como me gustaría estar haciendo este vídeo Y al ver los vídeos Los he visto una y otra vez Se nota mucho Que Que no estoy siendo yo No soy tan enérgico Tan entusiasmado Como suelo ser en mis vídeos Soy más en plan de Bueno, pues aquí tenemos una moto ¿Qué tal? Aquí tenemos una moto que Pascual Pero sin ganas Se nota mucho Que realmente no es esa la forma De la cual habría querido yo Participar en la concentración Así que al final dije Mira Pasan dos cosas Me lo estoy pasando súper bien Con mis amigos En la terraza del bar Hablando Mirando las motos Desde la terraza Etcétera Y dos Siento que debido a mi limitación física Y a que no es así Como quisiera estar grabando el vídeo No lo estoy grabando bien Entonces Corté el vídeo Dije Da igual No voy a sacar vídeo Y me Y me senté con mis amigos en el bar Y disfruté de su compañía Y ya está Pero Lo he estado dando muchas vueltas Hace mucho que no subo vídeo No quiero cortar este ritmo De subir un vídeo cada semana Y la semana pasada no lo subí Cosa que ya Me molesta bastante No haberlo subido Lo que tengo para ofrecer es El vídeo De Lo poco Lo muy poco Que grabé De aquella concentración Así que Bueno Ya que está grabado Os pido perdón Por no ser un vídeo Como el resto de vídeos Que hago en el canal Pero Quería poder ofreceros Algo cuanto antes No quería Darle más demora Al hecho de subir el próximo vídeo Espero que no se os haya hecho Larga la intro De hecho De hecho Creo que Lo más importante de este vídeo Es la intro Precisamente Porque es cuando he contado Cómo está mi situación actual Y por qué no he podido subir vídeos Lo de la concentración de Vespa Es una excusa Para poder subir vídeo Y bueno Espero que la disfrutéis Después de la intro Como siempre Y espero que cuando mi pierna Este buena Que mañana tengo cita Con el médico A ver qué me dice Sigamos a muerte Grabando vídeos de motos Bueno pues como podéis ver Hoy voy y cojo Resulta que Yo desarrollo un trabajo físico Y recientemente He sufrido Una lesión En el trabajo Por lo que estoy de baja Pero Bueno Había un evento En este caso De Vespas Y puesto que está relacionado Con el asunto De las motos Y llevaba más de una semana Sin subir vídeo No he podido evitar Venir A ofreceros este vídeo No sé lo que podré grabar Porque en mi estado Andando con la muleta Etcétera He tenido que pedirle Ya conocéis a Alejandro El de la Magbor Que me ayude Grabando esta toma Y nada Voy a ver Si puedo grabar algo De la concentración Y así por lo menos Tengo un vídeo Que ofreceros Me gustaría sacar Al menos un vídeo A la semana Pero esta semana Entre médicos Entre la baja laboral Entre historias Y encima además Ya sabéis La universidad Y mi grupo Mi grupo que tocó El bajo en un grupo de rock Que ahora por cierto Tengo que ensayar sentado Me sabe súper mal No haber podido grabar Vídeo en una semana Vamos a darnos una vuelta En este caso No son custom Sino Vespas Hay una concentración Aquí de Vespa Y vamos a ver Si hay algún modelo Bonito Y a ver que podemos grabar Vídeo en una vuelta Está guapa Hace una toma Alejandro Que salgan El frontal de estas dos motos Que me mola el rollo De las pegatinas y tal Ahí, ahí Perfecto He visto una Que quiero sacar en el vídeo Porque la han customizado Rollo londinense Esta que tenemos aquí Está hecha Al puro espíritu Vespa londinense El hecho de recargar Las motos Tanto de faros Como de espejos Las Vespas en este caso Es una moda Que surgió en Londres Y esta me ha molado Para sacarla en el vídeo Concretamente De hecho De las que vemos En este plano Yo diría que es la que más Llama la atención Por eso he querido grabarla Esto también me ha flipado A mí las motos clásicas Con aspecto clásico Es decir Han dejado el óxido Como parte de la estética De la moto Perdona, espera Para darle un aspecto Más desgastado Que la moto Ha tenido más vida Más trayectoria Esto también me culpa De hecho Incluso Podemos ver El desgaste Que tiene el cuero Del asiento Tendríamos un caso Similar En aquella de allá Otra cosa que me ha sorprendido Es que aparte de Vespas Nos estamos encontrando Coches clásicos Por ejemplo Están en Rover Si no me equivoco Defender Corregidme si me equivoco Por favor Del ejército Aquí tenemos Un Ford Que no sé si es el Fiesta Diría que sí Pero por favor También si me equivoco Corregidme Y el que me ha enamorado Porque podéis haber intuido Que en mi familia Tenemos dos De hecho En algún que otro vídeo Han salido El Seat 600 Le tengo mucho cariño A ese coche Ahora la han focado bien No sé si voy a poder Grabar mucho más Porque esto está Abarrotado de gente Como era de esperar Además como voy cojo Tampoco es que pueda Adentrarme dentro De la maraña En sí misma Supongo que será Un vídeo corto Simplemente el vídeo De hoy era más que nada Tener un pretexto Para poder subir un vídeo Porque últimamente No he estado muy metido En el canal Por todo lo que os he comentado Y además El hecho de que haya Tanta gente Que de hecho Merece estar aquí Es un evento bonito Al que asistir Pues está haciendo que Que no se pueda grabar Tan al detalle Las motos Porque claro Esto está lleno de gente Así que Creo que no voy a grabar Mucho más Pero Pero espero que podáis Disfrutar de este vídeo Algo es algo Y nada Espero que nos veamos pronto Con el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!